En esta época del invierno es la oportunidad para que la población, sobre todo los del corredor seco, implementen la cosecha de agua, considerando que es una zona seca donde hay un mayor problema de la captación de dicho vital líquido y esto vendría a ayudar bastante en el sistema de riego para sus siembras. Con esta lluvia y estas entradas de las tormentas tropicales debería ser un aprovechamiento de la familia, de cada comunidad para recolectar el agua para consumo humano o ya sea para fines productivos. Esto les permite a ellos la facilidad de sistemas de riego en lo que es la agricultura familiar, siembras de otra lisa o pequeñas parcelas para que ellos tengan capacidad para cubrirla y para darle asistencia. Porque acuérdate de que todos los productos obtenidos de ellas tienen un valor nutricional y a la parte de esto pues se podría complementar con crianzas de gallinas criollas, que sean nativas de ahí, de la comunidad y pues sería un balance nutricional de vegetales versus con productos animales, del huevo, pues de la gallina obtenida por el huevo de la gallina. Estos son balances y ya se ha estado trabajando en algunas zonas de concientización de toda la población para que ellos de una u otra manera pues busquen la alternativa de sobrevivencia. Rodríguez dijo que las expectativas de este invierno para los que siembran granos básicos es alentadora. Las expectativas son buenas porque el periodo lluvioso se ha adelantado, ha sido tiempos de lluvia muy satisfactorios en el aspecto de que todos los mantos acuíferos, tanto subterráneos y superficiales, han ido recuperando su caudal. Y esto pues esto le puede permitir a los pequeños productores la facilidad del sistema de riego una vez que se establezca tal vez lo que es la canícula, ¿verdad? Si se prolonga o se adelanta, pero está pronosticado que va a ser estable, ¿verdad? Y esto ha permitido bastante las ondas tropicales que han ingresado al territorio, ha favorecido la sistematización de los suelos. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.